Recordad, chicos, que siempre que os guste mi contenido podéis dejarme un super gracias aquí en YouTube con la cantidad que deseéis y el mensaje que más os guste. Y siempre que dejéis un super gracias, intentaré agradecerlo en el siguiente vídeo. Están droneando. Yo siempre soy babycheats. Me voy a entrar por el balcón de dragón. ¡Mienteme! Cuarto. Algo que tú quieras. Está bien, está bien. No pongas a gritar en TV, que no oigo un cagao. ¿Para qué te aprendas las canciones? Que luego salimos de fiesta y no te las hago. ¡A lo que tú quieras conmigo! ¿Ves? ¿Sabes que esta noche yo soy tú, bebé? Me voy a intentar brichear la mira porque no hay nada. Mira, 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 hijo de puta. Ya, puedo intentar. Qué bueno soy. ¿Por qué no pones Last of the Thunder que no estás romeando ahora? Eh, I don't see nothing on camps, Oryx. No, pero la niegue. No te oigo por el juego, Miguel. Error, me gauper, perro. ¿Ves? A las horas sí le oigo. Sí. ¿Sí? Yo no sé si es que estás chatbando. ¿Habla tú? Eh, hello, hello, hello. Me mira, me mira. Ah, yo sí te oigo. ¡Oh! Me mira, me mira. 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 Dale, pototo. Open your left wall, bro. Easy for you. Easy for you. Yo se lo le oigo. Eso vale, soy yo, sí. Que se me habrá... Oryx, open the... Eh, you got it, Magai. ¿Qué le van a hacer a Thermain? Está en gong. Está gongueando. Vale, la han matado. Nice try, so close. Se dropea, se dropea. No, se la hace mi colega, pototo, que está bien puesto ahí. Me lo ha liao. Jejeje, joputa, tío. Me lo ha liao, eh. Me lo ha puseo un poquito más tarde. Cuando he visto que se me han movido los pies, de que he hecho ruido, digo, ya está. Que nos ayudan. Que no habla ni hace nada. Che, por eso, que más vale que mate, porque... Me voy a romear. Ah, está rompiendo. Que hace esto, abierto. No sé quién era, pero toma por culo. Un poco disrespectful, eh, esa spam. Maguason, ¿qué tal? ¿Qué haces? ¿Cuatro o pum? Vamos, va. Vamos, vamos, vamos. Joder, me queda un jammer, pero ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Este tío es tonto? Me han abierto la mira, hay una Twitch por detrás. Hay mutes. Se van a intentar brichear, voy a coger el mute. ¡Rápido! Bien, Ivana, bien. Voy por amarillas subiendo. Pues tienen que estar muy cerca, eh. Esto está el loro. Ah, voy a subir por otro lado, no. Nada, le he fallado. Qué guapos están los pantalones estos del mute, militares, eh. O las botas esas. Se quedan amarillas. ¡Anda, habla! Van a intentar brichear, pero está el mute. Ahí está. Ah, está el Jäger ahí. Cate el Jäger. ¿Por qué no se oye cuando brichean? Ya, ya, no se oye, eh. Pero me está boteando algo, tío. Nuestras cámaras, que había... Ay, señora de esas. Tienen humos. Cocina, bueno. Van a entrarme. Ah, que está bichado aquí. Estoy yo, estoy yo. Madre, está en P1. Que le he quitado tan poquita vida. Se ha metido. Está la bomba. Pues se ha salido. Voy, 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 voy. Espera, aguanta, Tin. Está igual, si no tiene... ¡Otra! Aguanta, Tin. Que me valía. ¡A lo que tú quieras conmigo! Hostia, no he puesto el Skull. Hazme un ping. Voy. Eh... No sé, esto es la puerta, justo. Si... ¿Te lo pongo ahí? Sí, ponlo aquí. Pero te lo vas a tener que mirar tú, un poco, eh. Está... Donde las huellas. Bueno, es que hay un montón de huellas. Ey, Pototo. Buena strat. Te gusta, eh. Venga, yo rompo esto y me tiro. Vale. Yo te digo, es hace un rato. No vienen por aquí, eh. Ah, sí, sí, están, pero... Vale, vale, espera. Están... Mira mi drone, para que sepas dónde están. Pero no los vas a salir, güey. Ahora ha puesto Claymore, tío. Si eres bueno, lo puedes romper. Lo ha puesto a la izquierda. Sí. Ha puesto en las dos ventanas. Sí, aquí ha puesto una en pin 1, justo. Te la puedo pinear, eh. Mira, hace rappel. Prepárate en esa ventana, ¿vale? Esa es la Claymore. Está encima... Haciendo dos rappel encima de esa Claymore. Se ha ido, se ha ido. Eh... ¿Por qué pone la Claymore? No hay nadie. Me pierdo el drone, tío. Ya, ya, nada, nada. Necesito ayuda. Voy, voy. Ya vamos, ya vamos. ¿El C4 lo tenéis? No, es que no han pusheado por ahí. Ah, y nos han hackeado las cams. Ah, y nos han hackeado las cams. Por favor. Ya, voy a arrestar. ¿Eres tú? Ah, sí. Voy a intentar pegarle la espalda, tío, porque esto es fatal. Vale. Sub Dragon limpio. Si. Mano abierto inicio. Controles, controles, controles. Pique la escalera. Ay. Timing, loco, la verdad que... Supel timing. Joder. Parece que el no te lo sabía. Cero. Tiene como poner la cabeza... Alguien va para amarillas. El casco ese de... De medieval. O sea, de romano. Si, lo tengo. La escalera de main es la. Sí, sí. Joder. No jodas. No. Se complicó. Sabiduría general. Bueno, cámara 9. O sea, que van a jugar bastante roamers, porque se están poniendo las cámaras por fuera. Por algo es. Están jugando arriba en iniciación. Me explicas a mí qué mierda estás haciendo, bro. Están defendiendo en... La salita. ¿Qué pasa? En dinero. He dejado el drone. Lo miro. Unos controles, creo. Soy yo. Ah, pues... Están... Me mató un dinero el dock. Estará en baño ahora. Dinero, baño, está el dock. Vale, podéis dronear y lo mato, si queréis. Está hard derecha. Hard derecha de dinero. En baño. Joder, ya hay otro... Mierda, se ha movido. Eso fue a baño. O se... Otro más por tu izquierda, Miguel. Estoy loco, vio. Sí. Una piña por la dronera de baño y te lo mueves a donde sea. Tiene team cheats en la otra sala. En las otras combas. ¿Al dock? Sí, sí, al dock, al dock. Pues no está ahí, Miguel. Está donde la juguetiría. En un pasillo de silla. ¿Cómo tapar? Hay otro, otro, otro. Con team. Vale, eh. Con Candy y el dock. Están... Cocino, niño y lo que sé. ¿Puedo abrir aquí? No hay, hijo de drones. Para mí me da que aviones. Se lo va a estar 5-4. ¿Esto no está el dock este? No sé. Es que me hacen 26 segundos. Por eso. Igual se ha pirado. ¿Qué hacen esas? Una torna. El cedas, Miguel. Puta madre, de verdad. One shot, one kill ha dicho la máquina. Y la Valky me estará viendo, pero bueno. Hay que mirar. Va para mí, va para mí. Joder, cabrón. Trampilla de... Cuartito abierta. ¿Están... En kits? O en... No. Control en... Vale. Bueno. Almira y Aruni. O sea, sí, Aruni. O sea, sí, Aruni, ¿no? Vale, pues puedo tirar humo. Se mete uno. Y luego tiro a las candelas. A ver si va a ser encima. Se muere y... No, hombre. Que con el humo te puedes colar. Yo puedo intentar y pillar. Intenta... Stintish. La Aruni está fuera de punto. Ese... Tenéis que tener un poquito de dragón, eh. Antes de que hagamos estos anterior. Vale, la Aruni está fuera de punto. Vale, hay otro fuera de punto. Creo. No sé si es Aruni. No sé qué pasó. ¡Puedes quitarla! Coño, que estáis ahí, tío. Estoy empanado. Un momento. Hostia. No llevo dos ahí, eh. Cubra atrás, cubra atrás. Stay there, Sophie. Stay there. Cover there, bro. Cuidado el planting. Cubra atrás, cubra atrás yo. Sí, sí. Estoy cubriendo atrás. Muerto, muerto. Ah, dije cubro. Pero bien, bien, bien. Muy buena, bueno. Finka Boost. No es a la la la. No, no es a la la. Quién dice, no voy a decir nada, pero... Ya se viene. Se viene. No, no, pero escúchame. Es como quien dice, yo no soy racista, pero... No, no, pero escúchame. Es como quien dice, yo no soy racista, pero... No, no, pero escúchame. Autofence, o sea, tengo amigos esmeraldas yo, eh, y me caen bien. Yo te caigo bien. Tengo una mía, una mía droga. Pero el dicho de eso no me ha venido a la mente a alguien, tío. Tampoco te pasa, eh. Me cago en la Virgen. ¡Eh, eh, eh! Eso sí que no, hermano. Me respetas a la grande santísima, eh. Yo te lo respeto, pero avisadme que hay Spawn. Y yo que voy a saber, Candy, que te crees que tengo wallhack. Guiño, guiño. Guiño, guiño. Como va la resaca. Pues complicado, eh. Cuando quieras. Acabas de decir cuando quieras. Acabas de decir cuando quieras. Chicos, chicos, chicos. Que me banearon. Ah, pero estás otra vez en directo de TikTok. Tú no aprendes, hermano. No, no aprendes. No. Joder, no digas nada, Candy, tío. Uy, cuanta gente. Oye, no tienen literalmente nada eléctrico más que... Ahí, tengo dos aquí conmigo. Por si queréis pusear. Un tiro por aquí. Hay una iniciación. Es que queremos atacar a todo esto. Me veo muy respetado. ¿Qué? Aprende a hablar. Aprende a hablar. A ver, hay uno en la bomba. Aruni en bomba de A. Otro en silla. Spineau. En Veno hay Nicristo. Hay una Frost. Al loro con los cepos. ¿Vale? Está en... Uy, uy, Sofi. Uy, 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 uy. Frost. Gente, hay dos fuera de punto. Tenéis al Doc y... Uno en punto solo. Uno en punto. Madre mía. Toto, Toto. Ya tienes clip. Hola, TikTok. Hola, TikTok. Hola, TikTok. Hola, TikTok. Hola, TikTok. Ahora sí. Ahora sí. Que estaba intentando buscar la última aquí. Qué bonito. Claro, es que no me está agitando. Toc mal, con lo que estamos diciendo todo el rato. Y otra vez. Otra vez. Vuelvo a robar el MVP en la última ronda. Tiene vergüenza. Madre mía. Qué locura. Los calls esos. Se han puntado y... Ya!